Durante el fin de semana pasado, Plan Exo de la Semana Santa, empezamos los controles desde el día viernes, desde las 15 horas, 3 de la tarde, con el ánimo de brindarle a la ciudadanía una total seguridad sobre la vía y así atender todos los requerimientos. Nos ubicamos en el kilómetro 15 más 600, donde instalamos un panel donde les exponíamos las prohibiciones que debían de tener. En este caso, los no adelantamientos, las distancias de seguridad que debían de tener entre vehículo y vehículo, y también en ciertos sectores donde tenían que conservar una velocidad prudente. También se hicieron durante el día sábado y domingo radares de velocidad y también unas pruebas de embriaguez, todo con el ánimo de siempre prever una posible accidentalidad sobre nuestro tramo vial. Con todo ese balance durante el día y en la noche, tuvimos un resultado muy positivo, donde durante todo el fin de semana no se ocasionó accidentes de tránsito. Lo único que tuvimos fue el día sábado, que tuvimos un accidente de un señor que nos perdió su estabilidad y cayó al lado de la vía, pero fue algo que simplemente fuimos, lo recogimos, lo valoramos con nuestra ambulancia sobre la concesión vial de la concesión Alto Magdalena y gracias a Dios se pudo levantar y seguir su camino. Pudo continuar su plan Exo y todo su fin de semana con su familia, que era lo ideal. Desafortunadamente, el día de hoy, en horas de la mañana, sí se nos presentó un accidente entre una bicicleta y una motocicleta sobre nuestro tramo de vía, sobre el kilómetro 14 más 510 metros. Esta persona fue trasladada para el Hospital San Juan de Dios en Onda, Tolima. En este momento presenta un tramo craniocefálico moderado y unas lesiones de que no son para perder su vida o gracias a Dios está estable y va a continuar su vida. O sea, el balance en sí, durante el fin de semana y ahora, ha sido positivo. No hemos tenido víctimas sinestrales fatales, ni mucho menos. Esperamos durante esta temporada de Semana Santa que las personas conduzcan a la defensiva. Dejen los afanes. Del afán no queda sino el cansancio. Tengan en cuenta que nuestras casas nos están esperando nuestros familiares y amigos. Recordemos que nosotros, mientras que estamos manejando, conduciendo, hay otras personas que también tienen sus núcleos familiares. Conduzcamos con responsabilidad, siempre atendiendo todas las señales de tránsito y todos los requerimientos de la autoridad. Nosotros somos un amigo en el camino hacia ustedes. No nos vean siempre como la entidad que está en contra, porque no es así. Nosotros siempre somos los que vamos a atender todos los requerimientos que ustedes tengan. Cualquier situación es con nuestra Policía Nacional.